El método de integración por partes Bueno, debe tener claro que este método solo se aplica cuando una parte de la función es fácil de derivar y la otra es fácil de integrar Y tiene esta estructura Vamos a ver, es importante para que usted interprete de donde viene Usted tiene el producto de dos funciones, un por b, la derivada que es igual, derivada del primero por el segundo, más el primero por derivada del segundo Despejemos este término, entonces este lo paso a restar al otro lado, entonces obtengo que u por b' o u por derivada del primero por derivada del segundo va a ser igual a Al primero por el segundo menos derivada del segundo menos del primero por el segundo En otras palabras, estoy declarando este término, lo paso a restar a este lado Voy a aplicar integral en ambas partes Entonces, la integral, aquí me quedaría como integral de un db Este db' lo voy a explicar como db Acá tengo un producto de funciones que lo derivé y lo integré, entonces me voy a dar las mismas funciones Y acá, lo vamos a escribir, más bien, primero escribimos del b y este u' lo vamos a escribir como de u Esta sería la expresión, la fórmula, por allá la integración por partes Y bien, siempre vamos a llamar una parte u y otra parte de b Esta parte u es la que va a ser fácil de derivar y esta parte de b es la que es fácil de integrar Entonces me piden que determine la siguiente integral Integral de x al cuadrado por sino de x de x ¿Listo? Entonces voy a llamar a u de x al cuadrado Y voy a llamar de b lo que quede En este caso lo que queda es seno de x de x En u derivo, de la derivada de u me da de u Y la derivada de x al cuadrado me queda 2x de x Y en db, integro en ambos miembros Integral acá, integral acá La integral de db siempre va a dar menos Y la integral de seno de x de x me da menos coseno de x Ahora voy a empezar a reemplazar ¿Cómo es la fórmula? U por b menos integral de b de u U por b, ¿quién es u? x al cuadrado, me da una cara Por b, ¿quién es b? Menos coseno de x Este lo coloco entre paréntesis y menos coseno de x Menos la integral de b de u B es seno de x Perdón, menos la integral de b de u B es menos coseno de x Como aquí lo podemos observar, lo coloco entre paréntesis y gracias compañero Por db, que es 2x de x Por 2x de x Ahora, observen que esta integral Aunque todavía es compleja No es tan compleja como la inicial Entonces, ¿qué nos toca hacer? Vamos a volver a aplicar el mismo método Pero aparte Entonces vamos a poner un asterisco Me voy a ir a otro sitio Y en ese otro sitio voy a resolver esa integral aparte ¿Cuál es la integral? Veamos Menos por menos me da más Me caería la integral de coseno de x 2x de x Como aquí lo podemos observar Ahora, aplicando el mismo método Acá voy a llamar u sea que u sea 2x Como aquí lo podemos observar Y db, lo que me sobra ¿Qué es lo que me sobra? Coseno de x por dx Como lo podemos observar Ahora, en u siempre derivo La derivada de u me da de u Y la derivada de 2x me da 2dx Y en db, siempre integro En ambos miembros La integral de db siempre me va a dar b Y la integral de coseno de x me da seno de x Entonces aquí Vuelvo a aplicar el método u por b menos integral de b de u u, ¿quién es u? 2x, claro, acá Por b, ¿quién es b? Seno de x, claro, acá Menos integral de b de u ¿Quién es b? Seno de x ¿Y quién es de u? 2dx por 2dx Observen que esta integral ya es mucho más simple Ya se puede integrar directamente Ahora ¿Cómo se organiza entonces la respuesta de esta integral? Acá me queda 2x seno de x nuevamente ¿Cómo lo podemos observar? Y acá La integral de seno de x 2dx me queda Menos 2 coseno de x Y con este menos de acá me da Más 2 coseno de x Miren, esta es la solución de la integral asterisco Entonces Esta solución la debemos analizar En la parte de acá ¿Me explico? Esta ya es parte de la solución Y le vamos a sumar la que nos acaba de La que acabamos de obtener Entonces La solución de esta expresión ¿A qué es igual? Que la que lo que acabamos El menos lo pongo antes Entonces me queda Menos x al cuadrado Coseno de x Como lo podemos observar Y esto lo escribo igual Más 2x seno de x Más 2 coseno de x Más 2 coseno de x Me faltaría más una Constante ¿Me dice entender mis queridos educando? ¡Gracias! 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 Les reyes